Como dice el bicho Siuuu No solamente dice si ¿Cuál bicho? El bicho Es si pero Siuuu Es como no siiii Ya esta Pero suena como siiii Papi, papi usted no le sabía dar técnica de dinero Papi uuuy Puedes saltar no? Porra No me va a poder Nooo No mal Así nunca vamos a ganar el nuevo blanque ¿Qué? ¿Cómo que no? No Nero que perra No 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 Pues Para aquí en el asiento Baja an Die ase en Nero Se siente mas lento pero mas fluido Es como que, quizás eso es efecto de más FPS Bueno Así que no eres tan pro cuando tienes los FPS de verga, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, no lo vea! ¿Qué? ¡Ay, no lo vea! ¡No! ¡Conche tu madre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, quiero ver así! Ha sido trolleado, ¿eh? ¿Nunca has visto utilizar esa, eh? ¿Eh? ¿Eh? Acérquese, acérquese Me le acerco, pin Acérquese, ¿en dónde pasa? ¡Ah, ah! Está agrediéndome ¡No muero! ¡No muero! ¿Sí vio? Es que usted quiere trollearme, pero yo soy el trolleador Así que como, como, como hacemos ahí Buenísima, buenísima Top 3 jugadas que no se deben de hacer en la casa Pero es que usted no sabe jugar guadaña, ¡oh! ¡Vete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mató! Pero es que toca pelea con guadaña, papi No, no aguanta Qué, 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 qué Uy, 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 casi me mata Sí, una play, agarra una play Gracias por acostarte después de que ya acabara la partida, Jinja Gracias Gracias